¡Nunca de rodillas! ¡En costa, sierra y selva! ¡Fuelga nacional! ¡En costa, sierra y selva! ¡Fuelga nacional! ¡Que viva el CUCO, compañero! ¡Que viva! ¡Que viva la base del Hospital Gózocope! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra implementación de la escala radarial justa y equilativa! ¡Que viva! ¡Que viva el CUCO, compañero! ¡Por causas propias de nosotros los trabajadores! ¡Siempre arriba! ¡Siempre parado! ¡Nunca de rodillas! ¿Cómo es que va tomando, digamos, esta situación, señora? ¡Oméntenos un poco! ¿Perdón? ¿Cómo va tomando esta unión de los trabajadores el día de hoy en reclamo de sus derechos? Bueno, buenos días. La reunión que tenemos acá en la base del Hospital Gózocope, que está a cargo del compañero secretario general Gerardo Temoche, estamos más que nunca unidos, siempre arriba. La unión hace la fuerza. Estamos por una causa justa que nos corresponde a los trabajadores. Estamos resaladas desde el tiempo que estuvo del presidente Fujimori. Ya es tiempo de que nos consideren, no solamente los ejecutivos, los gerentes son bien pagados y los trabajadores son destinados por ellos. Y es siempre que nos den solución a nuestros pliegos de reclamo. A ellos se suma, digamos, que el ambiente de los hospitales no es el adecuado y muchas veces no cuentan con los implementos necesarios para poder realizar los exámenes o las operaciones necesarias para los pacientes. Efectivamente, nosotros estamos acá en el Hospital Base 2 Chocope. Está pronosticado también para que sea construido un nuevo hospital de siete pisos. ¿Para qué? Porque Chocope es la base del corazón del Valle de Chicama. Y acá suscriben todos los pacientes, todo el norte, costa, centro, sur, oeste, todos vienen los pacientes acá. Es la sede principal del Hospital 2 Chocope. Y es tiempo que hay nueva construcción. Por eso también estamos abarcando nuestra lucha.